Nos enlazamos en vivo a una sala de recepciones en la zona del Boquerón del volcán de San Salvador, donde la empresa Tigo celebra que hace 25 años trajo la telefonía celular a El Salvador. Tigo es una compañía líder en servicios digitales que ha estado a la vanguardia en la transformación de las telecomunicaciones en el país, que ha permitido conectar a los salvadoreños con el mundo. En 1992 nació como Telemóvil, constituida entre inversionistas locales y Millicom International Holdings, empresa que es parte de un conglomerado de origen sueco que opera telecomunicaciones en América y África. En el año 2005, Millicom adquirió el 100% de las acciones de Telemóvil y empieza a operar con la marca Tigo. Esta marca ocupa el primer lugar entre sus competidores gracias a su visión, facilitar a todos avanzar y disfrutar a la vida a través de la adopción del estilo de vida digital. El año pasado, Tigo cerró con un nuevo paso en la transformación digital del país, con el anuncio de una inversión de mil millones de dólares hacia el año 2020. La empresa se comprometió a ofrecer la tecnología Tigo 4G LTE para que los salvadoreños tuvieran la posibilidad de disfrutar de sus contenidos favoritos con tecnología de punta. Para abril de este año, la red Tigo 4G LTE estará implementada en las cabeceras departamentales del país. Felicidades Tigo por estos 25 años de presencia en El Salvador.